Buenas noches, mi nombre es Scarlett, grabo este video en primer lugar para protección de mi familia y mía, ya que el día primero de junio fui agredida por un hombre, el cual su nombre es Carlos Manuel Rivero Jiménez, es profesor de educación física, los sucesos pasan frente a mi propiedad, me golpea, me patea, me tira a la calle, me jade el cabello, en fin, múltiples lesiones me ocasionan el cuerpo, yo pido gritos de auxilio porque yo pensé que esta persona me iba a matar, me tenía en la calle, un vecino escucha, gracias a Dios, viene, cuando el vecino se acercaba, Carlos, el sujeto, prende su carro y se da la fuga, ya que el vecino ya ve llamada a la policía porque la policía llega un minuto después de que él se va, la policía me ve, obviamente con las lesiones ensangrentadas, yo caí inconsciente un momento, de hecho cuando me da un puñetazo en la cara estuve inconsciente, el vecino es testigo, me ve, la policía me lleva a hacer una declaración en ese momento, yo llego a la fiscalía, hago mi declaración, ya cuando termino la declaración eran aproximadamente las 2 de la mañana, quiero anexar a esto que en enero de este año también hubo un percance violento, pero esta vez yo no acudí a la fiscalía, acudí a la institución de víctimas de riesgo del estado de Quintana Roo, en el cual su hija de este señor, Carlos Manuel, es la comisariada, ese cargo tiene aquí, entonces me dan la atención, un vehículo particular pasa por mí, me llevan al hospital, me llevan a un hospital particular, me ven los golpes, el doctor tenía un hematoma en el ojo, también voy a anexar fotos de todas las lesiones que este tipo me causó, y me orillan, no me dicen que no denuncie, pero me orillan a que yo no denuncie, porque pues es un proceso largo, me dijeron, que bueno, mejor lo dejara, y que me llegaron a decir incluso la persona que me pusieron que yo no sea tan, que no le grite ni nada, que no lo humille, porque pues para que él no sea violento. Bueno, todo esto pasa, él se jacta de ser líder de la campaña de Juan Ortiz Cardín, que a él nada le puede pasar, que tiene muchas influencias, que pues es padre de esta señora que es la comisariada, que por ahí a él no le van a hacer nada, entonces yo grabo esto por protección, tengo miedo que me pase algo a mí, a mi familia, este tipo es un misógeno, que no sé cómo anda libre, después de lo que me hizo, después de cómo me dejó, yo no he podido ni trabajar, tuve que ir al doctor, nada me han dado, yo tuve que pagar todo, yo también he endeudado por, pues por tratarme la nariz totalmente, me desvió el tabique, por eso había tanta sangre, porque me desvié el tabique, ahorita ya tiene ya dos días que él me hizo esto obviamente, yo me traté, estoy con tratamiento antiinflamatorio todo el día.